hola que tal amigos pues miren hoy vamos a hacer un comedero para las borregas para ponerle sus alimentos miren uno más largo vamos a necesitar una tabla de estas de las que son 2x6 y una 2x4 vamos a necesitar también una sierra para hacer los cortes y pues pueden hacer también el corte con esta para lo que es el tubo de pvc pero yo como tengo esta voy a ocupar esta aquí miren vamos a necesitar también un taladro y pues la madera esta es pedacería que tengo por aquí tirada como pueden ver esta ya fue usada miren así que a esta le vamos a dar otro uso que es para para pues sí para el comedero bueno pues ahorita dejen dejen empiezo a hacer los cortes y ahorita pues bueno amigos miren aquí vamos a ver más o menos que altura tienen la lo que es el pecho de la borrega entonces vamos a darle aquí la altura más o menos le vamos a dar esto lo que son las dos escuadras más o menos por ahí así bueno mejor le vamos a dar un poquito más más o menos que quede la mitad ahí está ahí le vamos a hacer el corte cuando yo les diga que a la mitad y les digo que ahí es ahí es este comedor este comedero es para es para las de esta para puro alimento no es para no es para pasto este nada más para el puro el puro puro alimento y aquí vamos a poner este tubo el tubo lo van a hacer del tamaño que ustedes lo quieran miren este es un tubo que me asombró de un trabajo que hice así que esto lo voy a usar así como está vamos a hacer esto no sé que ya no iba a ocupar la sierra pero todavía la voy a ocupar así que vamos a hacerle el corte aquí ahora lo que vamos a hacer es vamos a mirar a qué estructura vamos a querer el tubo un poquito vamos a ir vamos a hacer esto vamos a poner este unos tornillos que voy a necesitar ahí se me miran temblando es porque no es porque tenga miedo es porque está frío ahí más o menos a ojo de buen cubero le vamos a ir metiendo los de estos los tornillos ahí si le fallamos ahí si le fallamos ahí si le fallamos si miran miran sangre no vayan a espantarse no se crean ya suéltale y graba que no me miren la carota miren ahí ya está ya está agarrado este ahora le vamos a poner otro acá vamos a hacer lo mismo con el otro lo vamos a poner así chau No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, pues, no tengo de estos tornillos más cortos, así que hay que ponerle de estos. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Ahora lo que vamos a hacer es le vamos a poner unas tablas unas 2x4 abajo para que para que no se mueva y ya poniéndole las 2x4 miren van a quedar así y así ya no se va a mover entonces ya una vez que ya no se muevan le vamos a bueno le vamos a dejar a la mitad y ya podemos andar ahí ahí está miren otra vez la mitad y ahora vamos a parar esto ahora la vamos a voltear miren esto es lo que vamos a hacer ahí así miren 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 Gracias. Gracias. Así es como está. Así que ahorita voy a ir a buscar una lija. Le voy a lijar aquí. Ya me corté. No es cierto. Pero sí se siente mucho el filo aquí. Así que ahorita voy a traer una lija y le voy a dar su lijada aquí. Pues miren amigos. Si tienen una lija que sea del 80 o del 100 está bien. Yo tengo una de 120 pero cuando empiecen a hacer esto necesitan hacerle con cuidado y el pasito. Porque el filo puede romper la lija y se pueden cortar. Entonces hay que hacer el pasito. Miren. Primero le hacen por la parte de adentro. Que es esto miren. Le pueden hacer así. Ya ustedes que haciéndole así. O le pueden hacer así. Pero está mejor que le hagan así. Porque así el filo no rompe la de estas. Y ya ustedes le tocan. Miren. Y aquí ya no tiene filo. Miren. 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 ahorita vamos a calarle a lo mejor me quedo un poco más alta pero en caso de que haya quedado más alta lo que uno puede hacer es cortarle nada más aquí y ya quedaría del tamaño por ejemplo yo tengo borreguitos chiquitos y pues necesito hacerlo a un tamaño donde también ellos puedan comer ahorita vamos a ir y les vamos a poner poquito alimentos para calarlas para ver si quedó del tamaño donde también los borreguitos chiquitos van a poder comer aquí en las orillas también hay que hay que lijarle por qué no vaya a ser que vaya a ocurrir un accidente no queremos que se nos accidenten los animalitos ahora le vamos a hacer así y 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 ya se van a van a regarse ya ahí caben todavía otros tres cuatro borregos más grandes van a poder estar comiendo ahí todos juntos y pues ya les abrimos aquí para que cortaran el pasto miren si en tan poquito tiempo ya ya dejaron aquí y el pasto bien cortito así que y y y y ya que tenga para ya que haya medios para comprar una de esta un hilo eléctrico voy a voy a poner un hilo eléctrico ahí afuera en el patio pero ahorita así es como como vamos a tenerlos pues ahora sí ya van a disfrutar van a disfrutar de su alimento los borreguitos y las borregas grandes y el borrego el borrego ya en cualquier rato lo he hecho para allá para el otro lado el solo le voy a dar unos días aquí más para que esté junto con las borregas por si no no ha hecho su trabajo pues ya darle unos días más y ya después lo lo muevo pues bueno amigos espero y les haya gustado el vídeo ahorita en los en los vídeos estos recientes que estoy subiendo también estoy poniendo unas de estas o sea estoy poniendo no sé si han si se han dado cuenta de que en mis vídeos siempre les pongo recomendaciones de otros vídeos entonces voy a estar haciendo voy a estar exponiendo recomendaciones de vídeos anteriores de cuando recién comencé para los que no han mirado los otros vídeos ahí nada más le tocan arriba y ya ya les va a aparecer los va a llevar directamente a otro de mis vídeos y pues así pueden disfrutar de más vídeos míos ya sea de vídeos nuevos o vídeos anteriores bueno nos miramos para el próximo para el próximo vídeo que están bien que Dios me los bendiga hasta la próxima